El secretario de Educación del municipio de Tuluá habló de la jornada de escogencia de docentes. En esta jornada participaron 40 docentes que concursaron por las vacantes en las áreas de matemáticas, lenguaje y humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, educación ambiental y ciencias naturales químicas, quienes escogieron sus plazas de las 80 disponibles tanto en la zona urbana como en la zona rural de Tuluá. Las hemos dividido en dos pases, una el día de ayer y otra el día de hoy. Hoy estamos ofertando las áreas tales como tecnología informática, ciencias naturales física, educación física y preescolar que tenemos una plaza. Además añadió la forma en cómo fueron escogidos los docentes que estaban ausentes. Los maestros que no asisten a la audiencia de asignación de plazas o escudencia de plazas, se les asignan en orden alfabético las plazas que quedan disponibles. De esta manera es un proceso muy transparente, contamos con la abeduría de personal de la personería municipal, contraloría municipal y control interno de gestión. Anunció desde cuándo iniciarán las labores de estos docentes en las instituciones educativas del municipio. Los docentes que a partir de hoy están seleccionando las plazas iniciarán labores el próximo 2 de mayo. A partir de esa fecha tendrán ya lo que es la atención a nuestros estudiantes.